Continúan las acciones de fortalecimiento y capacitación a servidores públicos para elevar la calidad de atención a usuarios, destacó Cintia Montufas, directora del Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado, quien imparte estos diversos cursos y capacitaciones. Mencionó que a través de diversas herramientas y el esfuerzo conjunto es posible lograr estas acciones. En fortalecer las habilidades y las destrezas de todos y cada uno de los subcalifornianos a través del Consejo Nacional de Normalización en Competencias Laborales, así como todos los cursos de alineación con los que cuenta nuestro Instituto ICAT. Seguimos sumando los esfuerzos en estas dos dependencias para fortalecer todos esos conocimientos que tiene nuestra gente subcaliforniana. Cintia Montufas destacó que esto a su vez permite que los programas se puedan llevar a cabo con la población que requiere de los diversos sectores del gobierno del Estado. Gracias por ver el video.